¿Qué tal Jimena? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. El auge de los dispositivos electrónicos ha hecho que las pantallas formen parte de nuestras vidas. Sin embargo, el uso excesivo de las computadoras, tabletas y celulares podría generar riesgos importantes para la salud visual de los usuarios. Por eso el día de hoy platicaremos sobre algunos consejos útiles para proteger nuestros ojos de las pantallas. ¡Suscríbete al canal! Para evitar los daños que las pantallas generan a nuestra salud visual, es importante que pongan en práctica los siguientes consejos. Hacer descansos. Cada cierto tiempo es recomendable hacer un descanso que permita a los ojos relajarse y recuperarse del esfuerzo realizado. Ajustar correctamente la iluminación de la pantalla reducirá los efectos dañinos a nuestros ojos. El brillo de la pantalla excesivo implica mayor daño para nuestros ojos, mientras que un brillo insuficiente obliga a que los ojos realicen sobreesfuerzos para conseguir ver correctamente. Ajustar la distancia entre los ojos y la pantalla. La distancia entre la pantalla y los ojos también es importante a la hora de proteger tu salud visual. Se considera que la distancia correcta entre los ojos y la pantalla del ordenador deberá ser de entre 50 y 60 centímetros para mitigar posibles efectos dañinos. Usar dispositivos protectores contra la luz azul. Se pueden utilizar lentes o cubrepantallas que disponen de un filtro que elimina la mayor parte de este tipo de luz. No obstante, a la hora de adquirir cualquier equipo de protección, hay que asegurarse de que esté homologado para que tenga todas las garantías. Si pones en práctica estos consejos y persiste la fatiga visual, lo recomendable será acudir al oftalmólogo para que pueda realizar una exploración especializada de tus ojos. Así que ya lo sabes, si usas frecuentemente tus dispositivos móviles, recuerda poner en práctica estos consejos útiles para proteger tus ojos de los daños que las pantallas podrían generarles y en caso de tener alguna molestia, acudir con un especialista. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Jimena, regreso contigo al estudio.